Bueno, vamos a reaccionar a Bizarra por primera vez. ¿Vos sabés por qué nunca reaccionamos? Porque todo el mundo lo reacciona. Entonces, ¿para qué vamos a reaccionar nosotros? Todo el mundo reacciona, nosotros somos repobres, somos unos chantas, somos unos... Nos tiraban por el suelo. Somos los mejores. Somos una lacra para Bizarra, pero como vino una tipa mexicana, tenemos que hacerlo. Y trajimos la lencería ahora en la frente, porque está la mexicana, que se llama súper raramente... ¿Cómo se llama? Snow The Product. Habla inglés. Como que el hielo es el producto, o snow, o ir en esquí. No sé, dale a play, dale a play. ¿Qué? Re linda. ¿Sale trío? Ey, hace así. Amiga. Go, go, go. Pará. No entendí nada. Yo no entendí nada. Me siento una mierda. Su flow me deslumbra. Te deslumbró, te deslumbró como pito pequeño a chino. Lo que no entiendo, mucho. Yo no entendí nada, pero dijo, la mexicana con tremendo flow. Ya con eso... Hola, what's happened? Con eso ya... No, 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 no. Con la mexicana con tremendo flow podemos acabar y nos vemos, porque eso fue lo mejor. Ya está. ¿Qué decir? Ey. ¡Opa! ¡No! Eminem. ¡No! ¡Es Eminem! ¿Qué le pasa? ¡Para un momento! ¡Es una diosa! ¡Es Eminem! ¡Me encantó, me encantó! ¡Es Eminem, pero sin pene! ¿Sabes a quién me recordó un poquito? ¿Sabes Farina? Sí. No sé por qué me recordó un poquito. A mí a Eminem, porque rapea más rápido que sabe quién. Y Eminem también. Pero sin pene, ¿entendimos? Pero ey, talinda, talinda. Sí. Ey. 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 ¿Qué le pasa? ¿Beatriz Adriana? Porá, porá, porá Porá, porá, porá Nunca enseñó sus ojos No, pero sí Lleva los lentes siempre ese Pero nunca ha enseñado sus ojos Sí, sí que lo enseñó Lo que dijo, le tiró a un montón de rapero Ya, pero no dijo nombre ni nada Eh, pero sin decir nombre yo ya sé a quién se lo dijo Amiga, bájale un toque a tu flow Porque está demasiado Pero dijo, niño de papá, no sé qué Se lo está diciendo a Bizarra que lo tiene atrás Le está tirando a él, te lo juro ¿Qué dice? ¿Cómo le va a decir a él? Te pasaste Una energía Sí, la puta madre Desconfínenme que ahora quiero salir Uh, mirá Martin Garrix Escucha, escucha la base Martín Garrix Acá El Skrille Se pasó el Bizarra también Se pasó, se pasó El Bizarra también Los dos se pasaron Bendiciones de Dios Que esto te ama México la casa Te quiero ir de peda Wow Oh my god Uy, pensé que se iban a besar Con lengua ¿Te imaginas? Y después al baño A mamá todo Digamos que es Eminem sin pene Lo que dije Loco, pero Digamos que me quedé con ganas de más ¿Puede ser de las mejores Bizarra sesión de estas? ¿Puede ser de las mejores? Bueno, es que a mí la de Si me avisas 50 Esa para mí es Increíble Pero esta Claro, porque Se pasó Lo que pasa es que la otra La vio moviendo la cola Pero esta se pasó como loco Porque encima Al final le metió flow Eléctrico Ese que te deja re loco Si te metes de todo Te deja re loco Ese flow de antes Y la mexicana Con tremendo flow Por eso vinimos Con la lencería Mucho flow Mucha cara No vi cuerpo Pero debe ser No sé qué Pero es que además Se lo cree Que es lo bueno Y tenía la real Madre lusa Sí, con la real energía Viene ahí Viene ahí ¿Cómo se llamaba? Snow The product Snow the product Yo no la había escuchado Es verdad Es famosa Seguramente Si está ahí Pero yo en inglés No entendí nada Pero muy bien Muy bien En español yo no entendí En inglés no entendí nada Pero me gustó Pero si te saltaban Las clases de inglés Anda, chame Y me gustó Lo que está Lo que está Lo que está